Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy, está con él y es lo que cuenta Salada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó, te amo He quedado en tramo por andar Y a mí la lección asimila Que no estuve cuando más te vi Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera Estuve, estuve a punto de matar Pero busqué ni mi corazón Ni se había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más te vi Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Estuve en su cuerpo fuera De su corazón